Su carrera para el Mundial Sub-20, ¿cuál va a ser ese papel? Yo pienso que es sensibilizar a todo, digamos, todo Medellín, a toda Antioquia, a toda la gente que tiene que ver con los diferentes partidos de Medellín, para que identifiquen y se sientan como en casa en el Mundial, porque el Mundial yo pienso que es para todos y tenemos que tener mucho respeto para que verdaderamente en un futuro tengamos en Medellín muchos turistas de todos estos países que vienen a visitarnos. ¿Qué significa el Mundial para Medellín y para Colombia en general? Yo diría que es una muestra de lo que ha avanzado Colombia. Colombia, aunque muchos digan que no, Colombia poco a poco ha ido avanzando en la parte futbolística, en cuanto a sus directivos, en cuanto a sus técnicos y en cuanto a la parte administrativa y sus dirigentes. ¿Cómo ser buenos anfitriones desde los jugadores? Yo creo que los jugadores, primero que todo, ellos tienen que ser una semilla, una célula en la cual transmitan mucho respeto, un buen cariño por la ciudad y que verdaderamente valoren todos estos escenarios deportivos que tanto la Alcaldía de Medellín como el Inter han hecho de ellos unos sitios muy agradables para entrenamiento. ¿Se está bien en el Mundial Profeo? Yo considero que sí. No puedo jugar, pero me siento mundialista.